¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita es esta amistad! ¡Verdad, dígale, veintiocho a todo el Perú! ¡Pero lejos! ¡Mátelo acá! Me gusta el primer traguito de café El que como el suelo se asoma en mi ventana Y me hirrena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz en las montañas Mirar los colores del atardecer ¿Qué tal, fanáticos de combate? ¡A mí se me gusta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde ha venido a ver? Miguel Arce, Miguel Arce ¿Qué celosa, Miquela? Yo también me llamo Micaela ¿Combate es? ¡Bacán! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces suela tanto A pensar de los pesares Desde alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Que viva la vida, que vive el amor Si yo estoy contigo, la paso mejor Vamos gozando, vamos así La fiesta es la vida, vamos a vivir Si tú me tocas, me toca el corazón Cuando tú me miras, me despierdas la pasión Oye mamacita, te quiero decir Que la vida es bonita si te tengo a ti ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, Rafa! ¡Camila, te amo! ¡Combate, Fasca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no se apaga el tema ¡Ay, ay, 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 ay!